En cada melodía te recuerdo otra vez Y en cada fantasía cuando tú no me ves te extraño Y cada nota me hace daño Y en la monotonía vi que no pude encontrar Fuerzas para hablar Tanto que decir, nada que aceptar Nunca fuiste tú, siempre he sido yo Y hoy justo al final yo te juro que no No voy a dejarte ir No quiero vivir así Y ese miedo que el amor me da sin ti Esta vez no va a pasar Yo no me voy a rendir No te dejaré llorar de amor por mí Oh, 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 oh ¡Gracias!